Luego de una larga pausa, el exitoso programa Pequeños Gigantes estará pronto de vuelta en las pantallas mexicanas, donde talentosos niños participarán con el objetivo de ganar, más que un jugoso premio, una gran experiencia de vida, pues les brindará un desenvolvimiento de primera para un futuro de talento. Los castings para el famoso concurso pronto comenzarán, pues hace poco se dieron a conocer las fechas y sedes a donde los tutores podrán llevar a sus retoños a intentar ganar un lugar para mostrarle al mundo el ángel y potencial que tienen. De acuerdo con datos proporcionados por eConsulta, los requisitos para participar en el casting de Pequeños Gigantes son sencillos pero muy específicos y necesarios. Las edades permitidas serán de 4 a 13 años, además, tanto los cantantes como los bailarines deberán llevar una pista musical de máximo un minuto y medio como apoyo para mostrar su voz o ritmo. En cuanto a los llamados capitanes, el requisito será tener entre 4 y 8 años y mostrar carisma, autenticidad y espontaneidad. Para los deportistas, la edad solicitada es de entre 8 y 11 años, y las actividades ideales a demostrar serán gimnasia, boxeo, fútbol, patinaje, etc. También se buscarán a aquellos que cuenten con algún talento especial, como tocar algún instrumento, hacer actos de magia o imitaciones. Las primeras fechas serán el sábado 2 y domingo 3 de febrero, en Tijuana, Monterrey, Culiacán y Hermosillo. Los niños que deseen poner a prueba sus habilidades deberán forzosamente ir acompañados por un adulto y presentar los siguientes documentos. Copia del acta de nacimiento del menor Copia de credencial del menor Con fotografía copia De identificación oficial de sus padres horarios En cada lugar designado se realizarán los castings en los siguientes horarios. Si toca sábado, de 9 de la mañana a 8 de la tarde Si es domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde Fechas y lugares 2 y 3 de febrero Tijuana Televisa Tijuana Avenida Canal 12 4400 Juárez 22000 Tijuana B.C. Monterrey Televisa Monterrey Albino Espinoza 780 Centro 64000 Monterrey N.L. Culiacán Hotel Windham Ejecutivo Culiacán Boulevard Francisco Y Madero S.Q. Álvaro Obregón Acol Centro CP 80000 Culiacán Sinaloa Hermosillo Televisa Hermosillo Boulevard José María Morelos Y Pavón 811 Colinas del Bachoco 83104 Hermosillo Son 9 y 10 de febrero Guadalajara Televisa Guadalajara Avenida Alemania 1469 Moderna 44190 Guadalajara Hall Mary de Hotel Mission Mary de Panamericana Calle 59 Lago Ilusiones Coal Adolfo López Mateos CP 86060 Villahermosa Tabasco Chihuahua Televisa Chihuahua Avenida Francisco Zarco 3604 Zarco 31020 Chihuahua Chi 16 de febrero Acapulco Televisa Acapulco Calle La Quebrada Pula Televisa Puebla Calle Zacatlán 42 La Paz 72160 Puebla Pue Veracruz Televisa Veracruz Avenida Vista Hermosa 485 Lomas del Mar 94293 Boca del Río Veracruz Oaxaca Candela Oaxaca Murguía 413 Oaxaca Centro Para más detalles y recomendaciones necesarias, te sugerimos visitar www.lasestrellas.tv Con información de e-consulta y la neta noticias Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments